¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Lo moto hace todo el carro! ¡Va a caer una porquería! ¡Dale Brie! ¡Dale! ¡Ay no llores! ¡Hola chicos! Disculpen que el Winfidinho se acercara a la parte. Ok. ¡Gracias! ¿Quién dice? Dice que más allá. ¡Vete! ¡Mami! ¡Mami! ¡Allí hay una jirafa! ¡Wow! ¡Grando tu ruta! ¡Déjame pasar! ¡No hay comida! ¡Aquí! ¡No hay comida! ¡Está bien! ¡Si hay! ¡Si hay! ¡Si hay! ¡Si hay! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Es que tiene mucha agua! ¡Qué feo! ¡Vamos! ¿Puedo cerrar las ventanas? Ella dijo que no. ¡No hay agua! En las ruas. ¡Pero está que se mete! ¡Pero! ¡¿Pero qué quieres?! ¡Tiene mucha hambre! Todos tienen hambre. ¡Pienso que es muy rico! ¡Hajajajajajajaja! ¡Ay! No se peleen! ¡Es que ellos tienen hambre! que no me hagas más ok, bye mami, tenemos muchas más mueve me puede llevar la cama por ella gracias ok, agárralo para que no se lo vuelvan a llevar por ella gracias Ya no hay nada Ya no hay nada, vayas Mami